En la administración anterior, en septiembre del año pasado, del 2014, se vendieron unos terrenos, creo que son cuatro terrenos, a 120.000 pesos, cuando la ordenanza que estaba en vigencia estipulaba que el valor de los terrenos del Antonio Bob, que estamos hablando de ese loteo, estipulaban un valor de 80.000 pesos. A todo esto, yo estimo que, bueno, se hace la operación, la persona que lo compra hace una entrega de 40.000 pesos y después hace un plan de pago. En este interín se pierden las elecciones y ante el cambio de autoridades queda una irregularidad de que había terrenos que valían, la ordenanza estipulaba 80.000 pesos y habían sido cobrados de 120.000. Entonces, en el mes de noviembre, se saca una ordenanza que fue muy discutida en el otro consejo y fue con votación dividida, donde se aumentan el precio de los terrenos del Antonio Bob a 120.000 pesos con la excusa de que el Procrear los había aumentado y demás. En realidad, la finalidad de esta ordenanza era legalizar las ventas que habían realizado con anterioridad a cuatro de las personas. Nosotros tenemos conocimiento de cuatro personas que habían comprado en estas condiciones. Dos no hicieron ningún problema, pero dos personas iniciaron un juicio en contra del municipio, o sea que dos arreglaron y dos iniciaron un juicio. El proyecto que inició ayer, que mandó la asesoría letrada, era para regularizar y para darle una legalidad a esto, porque esta administración consideró que la persona había comprado de buena fe al precio que tenía la ordenanza vigente, que eran 80.000 pesos más los 9.000 pesos de intereses. Entonces, la asesoría letrada manda para que nosotros ratifiquemos esa operación, y bueno, es lo que se hizo por mayoría, porque la oposición la votó en contra. ¿La votó en contra? Sí. ¿Qué establece esto? ¿Que la persona que estaba con esa problemática va a pagar 80.000 pesos, el que había pagado 120, ¿ese a hacer una devolución a través de cuotas? ¿Qué va a hacer? No, lo que pasó es que el que había pagado 120, que son dos casos que habían pagado de contado, esta gente inició juicio, o sea que hay todo un proceso legal que seguramente en la negociación del juicio va a terminar pagando lo mismo que este señor que nosotros aprobamos la ordenanza ayer, no sé cómo va a terminar, pero se le dio un tratamiento distinto por el hecho de que este hombre no había iniciado un juicio, no hay un juicio empezado, entonces se arregló directamente con él. Los otros dos juicios, los otros dos casos, los está tratando asesoría letrada por el hecho de que hay un juicio. Yo creo que, vos viste que en la instancia... ¿Qué le reclamaban en definitiva era que le reconocieron? La devolución de los 40.000 pesos. Yo ayer lo dije, inclusive el concejal de Timori, cuando despacha este proyecto el año pasado, él reconoce que es para legalizar esta situación que yo te comento, inclusive él manifiesta que en acta dice, si hoy tuviéramos que vender los terrenos de Antoni Bosch, los tendríamos que pagar a 80.000 pesos. O sea que hay todo una... Si se quiere, un blanqueo de la situación, inclusive también dice, porque parte de la oposición que había votado en contra de ese proyecto, aducía que por qué en noviembre, si faltaban 20 días para que subieran las nuevas autoridades, que lo resolviera el otro consejo. Bueno, ellos dijeron que no, porque yo recuerdo, porque estaba como secretaria de bloque, que la municipalidad debía seguir funcionando. Bueno, claramente era una... El apuro era para poner en legalidad esta irregularidad que se había realizado con estas personas, que hasta ahora conocemos de cuatro. No sé si hay más, pero aparentemente los cuatro reclamos que tuvimos, dos fueron por vía legal, que los tiene asesoría letrada, y dos se pudieron arreglar desde el Promuvi.